Lo que me interesa es la libertad, el enredo, el poder retorcido que hay en la web. A mí siempre me ha gustado bailar. Me enamoré de un coreógrafo hasta las patas. Enamoré, enamoré. Bueno, bien, bien. Llegamos al punto ese donde ya no sabemos qué hacer, ¿no? Al punto ese ya de los... ¿Cómo te las arregláis tú? Lo que pasa es que tuve una trajida familiar. Los trajidos de más putas madres que hicimos. No es mi culpa, la weá. Es tu culpa que a mí me duela todo el cuerpo. Voy a acompañarse. Vaya a volver con tu hijo, ¿verdad? ¿Ojalá? Si necesitáis que cometamos un crimen, no llamáis. ¿Qué vas a hacer? ¿Que yo hago lo que quiero? No, justo eso. Es que no puedes hacer lo que quieres. Emma te va a ir para la guerra. No puede que nunca más volvamos a ver tu hermoso cuerpo. Así que te vamos a despedir ahora. Es la vida. Y yo te bailo la vida. Yo te bailo la vida. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Acabanes.